Hola Mare, gracias por pasar por la escuela Climber School of Real Estate. Le damos la bienvenida a Mare López, la nueva instructora de las clases en español. Gracias Andy por la invitación. Mi nombre es Mare López, yo soy un agente de bienes raíces, soy una broker. He estado en la industria 18 años, llevo 6 meses como broker. Tengo mi propia oficina, se llama López and Associates, o al español López y asociados. Pero le quiero hablar un poquito sobre la escuela Climber. Y la razón que le quiero hablar sobre la escuela Climber es que no muchas personas lo saben, pero el examen de bienes raíces es ofrecido en español. El examen del estado. También la materia es ofrecida en español. Desafortunadamente, no hay ninguna escuela en la área de Centro Florida que ofrezca las clases en español. Y aquí en Climber School of Real Estate, comenzando en enero del 2015, vamos a ofrecer las clases en español. Y yo soy la instructora. Para más información se pueden comunicar al 407-822-3926. Repito, 407-822-3926. También pueden ir a la red www.climberrealestateschool.com. Repito, www.climberrealestateschool.com. Espero verlos aquí en enero. Cualquier pregunta, llamen a la oficina. Gracias, Madre. Gracias, Andy.